Como parte de la implementación del subproyecto Producción Sostenible Socioproductiva en los Corredores Biológicos Alexander Scosch y Premontano Chiriposa Vegre, se llevó a cabo un día de campo en el Centro Biológico Las Quebradas en San Isidro de El General. Este día se brindó una capacitación sobre el establecimiento y manejo de las plantaciones de bambú a cargo de Roberto Chacón, jefe cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien lo brindó a los beneficiarios del proyecto que pertenecen a cinco organizaciones de la zona, como son Amacobas, Fudeviol, Azucuenca, Apriori y Aprapes. Para estructurar este proyecto, cada organización hizo una propuesta dentro del proyecto y con respecto a esta propuesta, pues entonces se fue formulando el proyecto en general. Entonces, todas las organizaciones en sí trabajan en distintas ramas de la producción agrodiversa. Tenemos desde la producción de hongos shiitaki hasta la producción de orgánica de tomates, pasando por banano, pasando por, en el caso, por ejemplo, Fudeviol en la parte de bambú. Este bambú es comestible y también tiene como característica importante que se puede utilizar para madera. Importante mencionar que este cultivo tiene como característica la fijación de agua dentro de las cosas que pudimos apreciar hoy en el taller que recibimos acá, que más adelante les voy a estar comentando. Amacobas fue la agrupación que presentó la propuesta, pero cada grupo lleva su presupuesto en este proyecto. En el caso de Amacobas, que fue la que presentó la propuesta, pues obviamente tiene su parte de fortalecimiento en la parte técnica, en la parte financiera y cada organización lleva por su lado su debido presupuesto para la ejecución de este proyecto y que todo salga en orden, tanto para SICAFOC como para la misma organización y por supuesto para la cooperación alemana y el KFW. Dentro de las cinco organizaciones fortalecidas con el subproyecto se encuentra Fudeviol, que trabaja en el establecimiento de un vivero para la producción del almácigo de dos especies de bambú comestible. Este vivero producirá un total de 7.600 plantas entre ambas especies, que serán entregadas a los beneficiarios para su debido trasplante en campo. Estamos en una parte novedosa, hay poca investigación, Fudeviol es pionera en este tema y es muy interesante lo que ellos están desarrollando y la propuesta que están haciendo, porque como les comentaba, esto va a ser un producto comestible, es una alternativa más de cultivo, pero que puede estar integrada a otro tipo de actividades, por ejemplo como la maderera que les contaba, pero dentro de las cosas, por ejemplo, que estuvimos viendo hoy, el contenido nutricional que tienen las hojas nos puede dar un poco más de alternativas productivas, llámese, por ejemplo, la extracción de elementos para otros cultivos, eso podría ser muy importante, o como suplemento para la producción de otras especies, en este caso podrían ser las especies pecuarias. Tuvimos la colaboración del Ministerio de Agricultura, quien fue la que llevó a cargo la parte del taller que se hizo hoy, tuvimos también la compañía de varias de las organizaciones, estuvo presente APRORI, estuvo presente APRAPES, que también pertenecen al corredor biológico acá de Páramo, Chiripo, Saegre. Sergio Cotto, técnico nacional de Costa Rica, dio seguimiento al plan de gestión ambiental y social del subproyecto. En el caso de la ejecución del proyecto como tal, hicimos un cierre sobre cómo van realizando las actividades, dentro del proyecto hicimos la formulación del plan de gestión ambiental y social, y hoy le estuvimos dando seguimiento, porque ya tenemos inversiones en campo, que es el establecimiento del vivero, y para el vivero se dejó estipulado el plan de gestión, hicimos una revisión de las cosas que se están haciendo, de las cosas que obviamente nos faltan por hacer, pero entonces el monitoreo que se hizo respectivo, hablándole obviamente a todos los productores de las cosas que hay que implementar, ya no solo incluso a nivel del vivero, sino también en el manejo que hay que hacer en fincas. Este subproyecto es implementado mediante el Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW, y ejecutado por ASICAFOT.